Un subcasco que se toce como 5 años De veras chefe que puedo con el casco No lo dieron No lo han pedido Y la Kenny que va a poner la cara Pablo Si me presta la cara La Kenny y voy ahorita Como dijo la Lidia Entre días ya es Para quedar Ya no es prestado Yo siento que hay gente que hace malo Porque si uno pide las cosas Prestadas, son prestadas No regaladas Eso es para el momento, no es para toda la vida Eso es como cuando uno debe Que sabe que tienes que pagar Y no quedarse No sé si él la había comprado No sé cómo hubiera hecho el maje Pero él la prestó Y no, se la devolvieron Y se quedó como el maje Ay, yo le iba a ocupar Y se quedó Puedes encontrarlas ahora Todavía no hay A veces no es que uno sea mala onda Ni que uno sea aquí ni allá Pero Exacto Cosas de uno Son cosas de uno Solo uno sabe Cómo cuestan las cosas Para uno que todo le regalara Bueno, por ejemplo Por ejemplo Si vos prestas algo Vos me prestas a mí Yo te digo Cindy, ay, mira Crees que no me prestas esa olla Que está bonita Para hacer tal cosa Y yo Yo quiero hacer tal cosa Y esa olla Me llega para hacer eso Y vos Vos sabés Que vos te ha costado Y vos decís Vaya, esa la está bien Yo la presto Y yo me hago las Dundas Y no se las devuelvo Y la Cindy viene aquí Y me la mira Pero la Cindy no tiene valor De decirme Ajá Es que eso es malo Vaya, vos que sos prestamista Ya te han quedado mal Algún Bastante Yo ya le dije a ella Que cuando preste Que pida algo A cambio Que no preste Así nomás a los locos Ajá Yo ya le dije a ella Ya Montón de terrenos Tuviera Y que se hacen los locos Pero también Es que uno también Hay que avivar Porque si yo presto algo Usted tiene que ser ese Pero si Vaya Pero si Si la gente A quien usted le ha prestado No lo hace O sea Yo lo voy a hacer Porque o sea Me ha costado plata Yo por ejemplo A mí me da pena cobrar A mí me da pena Sí Pajero En directo En directo Cobra vos En directo Cobra vos Mira que caldilla Mira Aquel día Yo no le había dado Los 20 dólares De no de nada Y empezó Que no de nada Aquí Que aquí Que ya Ajá Le dio Don Miguelito Hay varias maneras De cobrar Le dio Don Miguelito Desgraciado Le dio Hasta nada Le di los 20 dólares Hasta doble Le di Ajá Doble Le di Porque le había mandado Otro 20 más Oye Depende de las personas Que presta las cosas Así tienes que O sea Tiene que ser Porque si La cine no presta algo Yo tengo que Ey La cine no presta ¿Qué anda Damián Y la boca Y después No uno de dejar Comienzan las puertas abiertas Exacto Fíjate que yo Eso sí he tenido Y eso siempre A la Wendy A veces yo le he dicho O sea Cuando a mí Hay momentos De que yo me he topado De que no tengo Y a veces quiero comprar algo O algo Es algo que me urge Ajá Ajá Entonces yo vengo Y presto Pero cuando yo tengo El dinero Papito Yo solo me cae el dinero Y veo Incluso Cuando a mí Cuando a mí me pagan Yo ya tengo todo el dinero Repartido Ya cuando vengo A recibir el dinero Ya solo Ya solo de dar Y prefiero mil veces Quedarme sin cinco A no tener deuda Eso yo siempre lo he dicho Es como que no tenga dinero Exacto Porque nada me sirve Tener la cuenta llena de dinero Y que me diga Salga a la esquina La gente A esa mujer debe A esa mujer O sea no Por eso mejor prefiero Pagar todo Tener para mi comida Y ya estuvo O sea sin tener dinero Cuando uno debe Se siente una angustia Un pesor Algo que me deja Tener A mí se me ha olvidado A veces Pagar lo de Lo de la limpieza Del niño Ya casi Tal vez vamos Porque a mediados Casi de mes Y la señora Ya empieza a cobrar Porque hay muchas mamás Que a veces Que no pagan Que le están cobrando Pero no pagan No pagan Y entonces Por eso a veces No le gusta Nadie Vienen a hacerse cargo De limpieza Porque muchas madres Es responsable Y que están limpiando Los madres Y entonces Y la señora Dicen a mi grupo Miren Ya faltan tantos días Porque termina el mes Y no han venido A pagar Las que no han pagado Ellas no tiran los nombres De tierra No, no lo pagan Eso lo dice Pero faltan bastantes Madres Que no han venido a pagar Creen que no hacen el favor Ya la señora Está acordada Y yo Ay Dios mío Yo todo silevo El volado Este bicho Y fíjense Llevo el piso Era bonita Porque hay aquel naranja Que dice que hacían Que no más avisábamos Pero como la gente No hacía caso Entonces ya después En las reuniones generales Hay un hombre De dictado De todita Las mamás Que no habían pagado Cabalita enfrente Los sacaban en grande En la entrada de la escuela Y ya la mujer No le daba pena Y si ese que este año Pero ya para qué O sea Hubiera gustado Estar en la manera Sí No nada le sirve Salir en ese papel O sea Que rogado Irresponsable Hay muchas Muchas mujeres Ya después No le decían Ah me voy a aparecer En este otro papel Y me va a ver la gente No Yo eso sí Siempre lo he tenido Que yo prefiero estar Si es posible Sin nada Sin nada Sin cinco Una vez yo fui a una residencial Así Y en la Como tienen En casetas Y allí Tenía la gran Cartulina Así Familia no sé qué Casa tan Deben tres meses De dictación Familia no sé qué Y medio No sé qué Como que Porque Y hay quienes Que si no los exhiben Va que deben No pagan No pagan Y la pena Digo Sí Porque Por ejemplo Por ejemplo Yo Ah No por ejemplo Yo Agárrate Cualquier cosa Pero Digo yo Vaya Cuando Usted me paga Ya cuando Usted nos paga Y la buena Y nos paga Ya así va Ya se desahoga Al menos yo Y la grisola Porque ya hemos Platicado De ese tema A veces Cuando uno Viene a recibir Lo del pago Del fin de mes Por decirlo Ya uno Ya uno Ya no tiene nada Porque empieza a pagar Una cosa Que empieza a pagar Otra Y es el pago Que a mí No me gusta Porque O sea Hay que pagar Recibos Hay que pagar Comida Hay que pagar Una cosa Hay que pagar Otra Y yo le pagaba Al quince Y ahí les dijo Que si Si querían Al mes Es muy eterno Nadie Estuvo de acuerdo No porque a mí Si me pagan Al mes O sea Imagínate Y ahí Que cuando Hacían las piezas Navideñas En la empresa Siempre era El primer viernes De diciembre Que siempre Era como Un seis O siete Y ahí Daban el cheque O sea Te daban Tu sueldo Un bono Indemnización Y No me acuerdo Que otra cosa Pero eran cuatro Pagos O sea Salía bonito El cheque Pero eso Si no Eso vayas a administrar Tenías que Porque de ahí El otro pago Venía hasta el 25 de enero Imagínate O sea Más del mes Si uno Se volvía loco Vaya comprando Cosas Y vos Y que uno Vuelve loco Cuando uno va a las tiendas Y siempre es peor Porque yo digo Vaya Por lo menos Para mí solo Y digamos Me cansaba Pero los que Compran regalos Para el estreno De los hijos Para la mamá Que el papá Que el pago Que nos pagan A nosotros Para cada quince Que nos pagan Vaya Yo Porque yo Mi comida Siempre la voy De tres Cada quince Pero yo A veces Ya para Final de mes Yo ya no voy A comprar casi nada O sea Compro lo mínimo Tal vez Tal vez Y ya le queda Más dinero Ya me queda Más dinero Porque ya Ya lo compré Pero a veces No sé si le ha pasado A usted Pero a veces Por ejemplo Al fin de mes No compra mucha comida Pero ya para Mediados del siguiente mes Ya tiene poquito Ya come menos uno Y así Y así Y así Siento yo Que me va a pasar A mí Cuando Cuando viva En mi casa O sea Ya me siento Así como ustedes Ya Uno solo No se siente Uno solo Uno no se siente Fíjate Porque vaya Yo por ejemplo Cuando Bueno Alonso Él nunca comía En la casa Cuando vivíamos Los dos Él nunca Toda la vida Compraba Compraba Yo si era De que hacerme Mi huevito Cosas así Y yo a veces Lo que sí Siempre tenía Era como pan de caja Para hacerme Mi sandwichito Algo rapidito Y yo siento Que hace Lo que yo voy A mantener más Y fácil Y lo que no Pueden faltar Los frijoles De tortillas Y latina Y los frijoles Porque los frijoles Te hacen tu huevo Picado Ay que rico A mí me encanta Comer así Por ejemplo A mí Yo Bueno por ejemplo Yo un dólar de tortillas Me dilata Para el almuerzo La cena Y para el almuerzo El siguiente día A mí me dilatara Como para tres días Y no es que más Ah no Porque como dos Dos o una En cada tiempo Como dos cada tiempo O sea se come tres Cada tiempo O sea Y Irmi se come una Es que Chiape Tortillas come poquita Lo que comes Con qué Si es un gran guacal Dejo que lleva A lavar La muchacha De verdad No Por ejemplo Que ya no Llega en el grupo Ajá Mandó una libre Camarones Como media Libra de carne Llevaba arroz Llevaba ensalada Llevaba punche Ese plato Estaba como que Pero ese video O sea Lo grabaste Pero mandárselo a alguien Mapa Pero lo compartiste Con nosotros ¿Por qué? Por lo que dijiste Ay no recuerdo Lo que dijiste Pero era como que No porque no has visto La mía Ajá pues mire Que no sé qué Dijiste bien Sí ¿Por qué se equivocó? ¿Qué dijo esto? No no me equivoqué No o sea No es que no Se vio reenviado El video pues O sea se vio reenviado Apareció Que ya lo había mandado Alguien más Sí quizás sí Y yo todavía le pregunté Porque él dijo Lo voy a mandar al grupo Dijo él ¿Verdad? Y yo le dije Yo Anfa al grupo Pero yo pensé Que el grupo Donde están los polos ¿Verdad? Es llame con Madrid